¡Adiós! ¡Adiós! De San Juan a la Junta se ve, de San Juan a la Junta se ve Un precioso bergen que te recuerdo Se encuentra después de cruzar el pateado Cesar Todo aquel imperio, ese paisaje de gallo Y parranda es tan hermoso Ese paisaje de gallo Y parranda es tan hermoso Y mujeres tan preciosas Como los cielos de mayo Y mujeres tan preciosas Como los cielos de mayo Y esto va para Jorge Núa El abogado del millón Allá fue que logré conocer A una linda mujer que no olvido nunca A poco a poco voy por allá Yo no puedo olvidar al pueblo de la Junta Ese es Mari Naraújo Que me siente y es bonita Ese es Mari Naraújo Que me siente y es bonita Que tiene unos ojos brujos Y una charla que acaricia Que tiene unos ojos brujos Y una charla que acaricia No permite Marina por Dios Que esta gran ilusión se me vuelva triza Tú bien sabes que de este querer es contigo Más fiel que este Pablo Ariza Recuerda que Carlos Huerta Te quiere y te piensa mucho Recuerda que Carlos Huerta Te quiere y te piensa mucho No permita que José Vaya a vestirse del gusto No permita que José Vaya a vestirse del gusto Indio muerto, no tira frente